Este también me encanta, que es colombiano Este, te acuerdas, cuando empezamos Éramos chiquititos, chiquititas Qué bonito está No, no puede ser, algo más coquete Pero todos vienen igual Hola bonitas y bonitos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho Por darle click a este nuevo video Que estoy aquí arrinconada, vean Delante de mí hay un bulto, detrás de mí hay bultos Estoy aquí en la pared, estoy arrinconada Porque hay muchísima gente Estamos en Liu Liu Su tienda favorita de lencería La tienda que tiene todas las cosas bonitas Que tiene para surtir Que cada semana tiene productos nuevos En la cual cada semana grabamos videos Y en la cual ustedes tienen que venir a comprar A surtir sus negocios O si quieren para uso personal, también aquí lo pueden hacer Recuerden que ellos cuentan con tres tiendas Dos están en Canal del Norte Y una está en Peña y Peña Si tú vienes a comprar al centro En los camiones que llegan a Peña y Peña La tienda de Peña y Peña 17 Te va a quedar genial Todos los datos se los dejo abajo en la cajita de información Recuerden que le tienen que dar puntito A los puntitos suspensivos que dicen más Para que desplieguen direcciones, teléfonos Recuerden que ellos hacen envíos foráneos A toda la república sin mínimo de compras Yo quiero un coordenado de la Victoria Secreta, te lo mandan Yo quiero una faja, te lo mandan Yo quiero un bustier Porque les llegaron bustier súper bonitos Además les tengo que decir Que se acuerden Que la lencería que tienen aquí en Luliu Es lencería exclusiva Ellos no se van a surtir a Peña y Peña Ellos lo traen directo Hagan de cuenta que el chinito les dice ¿Qué quieres que te traiga? Ah bueno, pues tráeme esto Y lo traen solamente para Luliu Así que si los buscas No te canses, no los vas a encontrar Solamente encuentras esas prendas aquí en Luliu Y son los mejores precios que encuentras en Canal del Norte Y a las pruebas me remito Y eso es garantizado Garantizado que es el mejor precio de Canal del Norte Y de Peña y Peña Así que mis niñas Vamos a empezar con este videíto Les voy a enseñar cómo se ve la tienda desde afuera Para que no se me confundan Para que no las jalen a otras tiendas No, no, no Luliu solamente hay dos tiendas Y les voy a enseñar dónde están Mis bonitas Les repito que la dirección es calle Yurecuaro Número 168 y el 182 Ojo mis bonitas 182 Hay tres o cuatro locales Pero es el letrero Ustedes vean desde afuera Es el techito amarillo Y tiene la lona afuera Que dice Luliu Es este, ok Varios localitos de aquí se parecen mucho Pero solamente Los que tienen el techito amarillo Tienen el logo de Luliu Y vean Ahí está el logo de YouTube Que dice Luliu Lencería Así ustedes busquen No van a encontrar Más de 100 videos De Luliu en YouTube Porque siempre, siempre Grabamos aquí Desde el principio de los tiempos Desde hace muchísimo Grabamos en Luliu Cuando yo grabé mi primer video de Lencería Les grabé todo Canal del Norte Y les enseñé unas prendas Que compré en esta tienda Y bueno, desde ahí para acá Ha sido mi tienda favorita de Lencería Yo siempre traigo que los chones Que el bracer Que el bucier Siempre traigo pura cosa de Luliu Y el petro más cercano Es el Metro Canal del Norte Ya saben que este está Aquí este es el eje Bueno, son dos cuadras para allá Y una para allá O sea, son tres cuadritas Que tienen que caminar Para llegar a esta tienda Bueno, vamos a empezar Porque como pueden ver Llegó mucha cosa nueva Miren Y esto está súper bonito Está difícil llegar ahorita Porque vean Todo esto es pedido Mis niñas Todo esto Diariamente Se mandan los pedidos Que a los camiones Que por paquetería Todo esto es pedido Para que chequen Que es una tienda confiable 100% Son varios números De WhatsApp Yo te recomiendo Que mandes Un mensajito A uno de los teléfonos No mandes a todos Porque pues eso También atrasa los pedidos Y manda tu pedido Y manda tu mensajito Hasta que ya estés Completamente seguro Que vas a hacer la compra O sea, a lo mejor dices Es que en 15 días Voy a tener dinero Quiero saber que hay En 15 días Ya no va a haber Lo que tú pides En este video Así que manden Para que todo sea más rápido Para que la atención Vía WhatsApp Sea súper súper rápida Y bueno, vean nada más Todo esto Mis niñas Todo esto Es pedido Todo esto Ay, espero haberle grabado Guardado aquí la dirección Pero vean Aquí está Para el camión De central de Mayoreo O sea, hay para muchos camiones Hay mucha cosa aquí Y mucha seguridad Con estos pedidos Y bueno Vamos a empezar A grabarlo Y el día de hoy Vamos a grabar Una vez más Con Dulce Hola Dul ¿Cómo estás? Aparte de guapa Ay, mi chelo Tú que me quieres Muchas gracias Muy bien Aquí esperándolos Para mostrarles Todo lo nuevo que tenemos Y darles las gracias De nuevo No, nunca me voy a cansar De agradecerles Porque gracias a ustedes La línea Coquette Agotadísima Agotadísima Muy poquito en tienda Ya existencia Pero agotadísima Línea Kauai Agotadísima Acuérdense que Kauai Coquette Aquí en Dulce Solamente aquí Entonces para que ustedes Lo busquen Constantemente ahorita Les vamos a enseñar Toda la novedad Nos llegó muchísimo algodón A las bonitas Tenemos promociones Tenemos Siguen los descuentos Para Oaxaca Todo el mes de febrero Ajá A Lidia A Dayana A todos los clientes De Oaxaca Que ya aprovecharon Y ya están sus paquetes Allá afuera Tú ya los viste Ya se van Con un muy buen descuento Gracias a la gente de Oaxaca Que nos ve Que nos sigue Los queremos mucho Y cada vez vamos a estar Más cerca de ustedes Les vamos a dar noticias Porque ahí es la gente bonita Como Mechel Ahí los vamos a estar esperando Entonces bueno Les vamos a compartir Todo lo nuevo Para que vengan Lo pidan No lo compren Más caro No lo compren Con revendedores Lo compren directamente Aquí Con nosotros Directo aquí con Liu Liu Directo de China De China Directo a Liu Liu Y aquí es donde se vende Si lo ven en otro lado Es porque aquí lo compraron ¿Verdad? Lo compraron Y bueno Tenemos clientes de Peña Muchísimas gracias Que nos compran Y venden allá Se los agradecemos Pero bueno Lo llevan de aquí Y tenemos los mejores precios En algodón En sin costura Tenemos de las mejores Calidades Calidades económicas Y tenemos algunas cosas Que nos estuvieron pidiendo Nuestras clientas No lo habíamos traído Lo pidieron Y estamos muy agradecidas Porque ellas vienen Y me dicen Necesito esto Y yo con todo gusto Lo busco Y se los traigo Wow Muy bien Pues Dul Recuérdanos Aquí yo puedo venir A comprar desde una pieza Si es para uso personal Si yo quiero uno de estos Que tiene corazón Si me lo vendes Desde una pieza También los brasieres Todo Lo único que no se vende Por pieza Son los paquetes De calzones Porque es un producto Demasiado barato O sea hay calzones Desde 6 pesitos Yo les puse en el video anterior Que aquí los van a poder comprar Entonces pues no Esto no se puede vender Por pieza Todo lo demás Si se vende por pieza Si se vende por pieza Excepción del calzón Como veis Pero tenemos pijama Tenemos fragancia Tenemos ahora paletas de sombras Tenemos mil cosas aquí en tienda Que ustedes pueden pedir Porque no nada más Somos lencería Ahora nos estamos volviendo Cada vez más amplia La gama de artículos Para ustedes Tenemos perfume Tenemos de blister Tenemos ahorita Unas cosas muy bonitas Que se las vamos a presumir Ah si A las de allá Tenemos unas cosas bien bonitas De niño De niña Dama Caballero Tenemos bikini Nos habían pedido Nuestros clientes Masculinos Tóxicos Ellos querían tanga Entonces pues dijimos No pobrecitos ¿En serio? La tanga para caballero La tanga para caballero Les gusta andar así Entonces bueno Ahorita no Les trajimos bikini A un super precio Les trajimos boxer de caballero Manga larga Porque vimos algunos comentarios De que no teníamos para caballero Hay publicidad buena Y hay publicidad mala Yo les invito Que vengan a ustedes Aquí A tienda A piso Que nos conozcan Que se den la oportunidad Que nos llamen Y les agradecemos La publicidad buena Pero más la mala Porque te da curiosidad Entonces Muchas gracias A todos los que nos comentan mal Es mentira Tenemos línea de caballero Desde 90 pesitos Le vendemos a mucha gente Muy cercana de aquí Entonces Tenemos boxer de caballero De 90 Tenemos de algodón De 120 Algodón de 150 Y 140 Que acaba de llegar Y tenemos manga larga De 170 pesos Entonces se los vamos a mostrar a todos Tenemos el bikini De caballero También de algodón Entonces No se preocupen Tenemos los mejores precios Tenemos caballero Para que vengan Y encuentren Para el tóxico Para el hijo Para el primo Para el abuelito Para todos Para toda la familia Para toda la familia Los esperamos Y les agradecemos de nuevo Pero dense la oportunidad Miren Miren Ay perdón Es que para que la conozcan Ella los atiende también por teléfono Aparte de él Y que también ya varias veces La hemos grabado Entonces bueno Les agradecemos mucho Mucho la publicidad Buena Pero más Nada más Porque despierta mucha 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 curiosidad Y conmigo pueden hablar En cualquier momento Los atendemos Les mostramos Les tenemos toda la paciencia Del mundo Porque nosotros nos debemos A ustedes Muchas gracias mi dul Y bueno ahora si Vamos a empezar ¿Por donde vamos a empezar? Vamos a empezar Por lo muy barato Lo de niño y niña Que gracias a eso Nosotros nos hacemos virales Nosotros somos virales Gracias a que ustedes Nos prefieren Y nos ven Nosotros tenemos Todo lo que es niño Niña Algodón En 85 pesos 85 pesos La docena La docena Si me llevo arriba De ciertas cantidades De docenas Me bajas el precio El precio Ya no les decimos El monto Pero si arriba De ciertas docenas Yo siempre estoy al tanto Los he encargado Están al tanto Les mejoramos El precio Ok Tenemos muchísimos estampados Tenemos niño Tenemos niña Todo algodón De primera calidad Que es la marca buena Es la que se vende El Coco Wey El Coco Wey 85 pesos Desde una docena Exactamente Acuérdense que todo Viene marcado Nada de que llego Y me cambien el precio No Aquí está 85 85 Exactamente Para que busquen En sus etiquetas En sus bolsitas Y se den cuenta De cuánto cuesta En realidad Nadie les puede Dar otro precio Nadie les puede Echar mentiras Aquí viene marcado El precio Ok Muy bien Ahora tenemos También la microfibra Esta microfibra Que el cual Amamos al gatito Es un gatito Muy coqueto De G&G Que nosotros Lo trabajamos Exclusivamente Y tenemos El mejor precio De esta marca Este La microfibra Es muy suavecita La gente nos dice ¿Qué tal la microfibra? Ahí económica Y ahí de buena calidad Y este es el Ok Este es el infantil Este es el infantil El UOMU No lo pague 150 160 Páguelo aquí Con nosotros En 130 pesos La 12 130 pesos La docena Este es el detalle De UOMU UOMU Ay si se siente Suavecito Suavecito Porque si hay una microfibra Muy muy económica Que es esta raspotita Muy barata Que nosotros también La tenemos Está en 100 pesos Pero Ahorita les queremos Mostrar a detalle La de 130 pesitos Acuérdense también Después de ciertas Docenas Nosotros les mejoramos El precio Buenísimo Tienen un baloncito Tenemos balón Avión Tren Muchos figuritas Para que ustedes Se lleven sortida Si yo vengo En 15 días Puede que ya no lo tenga Exacto Tengo otros Pero igual Les van a servir mucho Ok Aquí está Súper Este es el de Microfibra de niño Que fue lo que nos llegó En esta semana Que es lo que ven aquí Que les traemos en exclusiva Porque tenemos el compromiso De todas las semanas Tienen el producto nuevo Siempre Siempre Y no crean que Dool va y pide 10 docenas 15 docenas O sea vean Este es un bulto De un solo modelo Un bulto de otro O sea tiene muchísimos Muchísimos modelos Para que ustedes puedan escoger ¿De acuerdo? ¿Qué? Este es el braciercito Que nosotros siempre Lo hemos trabajado aquí Michelle se ha de acordar Perfecto El entrenador El entrenador Que le llamamos Nosotros lo tenemos En 170 pesitos 170 pesitos El entrenador Tenemos corazones Puntitos Conejitos De muchas figuras Y la docena Viene sur ¿Tiene en colores? En colores Viene azul Blanca Beige Está padre Para el uniforme De la escuela Exactamente Acuérdense que el azul Y el beige Se ven como blanco El gris también Ustedes no van a tener Problemas con esos colores Porque a uno Que no le gusta lavar Se vuelve experta En esos temas Entonces Lupita Te mando un saludo Un saludo Señora Lupita Que es una hermosa Que siempre nos ve Es la mamá de Dul La que lava la ropa La ropa Y me regaña Entonces por eso Esa la gris No te enojes Lupita Bueno Esto es Bueno Es otro modelito De algodón De niña De 85 pesitos 85 Ajá Les traemos Todo esto Para que ustedes Obviamente Los clientes mayoristas Este Vengan a sutilirse Con nosotros Acuérdense que tenemos El algodón Desde 80 pesos 80 pesos Tenemos el mejor precio 7 rosas en 90 Todo lo que siempre Encuentran aquí Con nosotros Lo van a seguir encontrando Al mismo precio El algodón extra Llegó más barato A 140 pesitos Lo van a checar Para que ustedes Se pueden llevar Sin ningún Este Ningún problema Los precios que manejamos aquí Acuérdense que tenemos De los Y los esperamos O el mejor O el mejor Digo No queremos No me gusta la gente así Pero tenemos de los mejores Y acuérdense que tenemos Atrás a la mejor La patrona Que siempre está escuchando Sus comentarios Siempre leyendo Siempre leyendo todo Y ella me habla Dulce está pasando esto Y yo inmediatamente Tomo cartas en el asunto Siempre le mando Captura de pantalla Cuando me escriben O le marco Dulce Y ya les paso el número Para que los atiendan Así es Ahora Si alguien Alguien por ahí me escribió Creo que en los comentarios Yo quiero que me atienda Humberto ¿Eso se puede, Dulce? Claro Ustedes me dicen En el teléfono Atrás del teléfono Siempre va a estar María José Porque la demanda Que nos tienen Gracias a ustedes Es enorme Entonces María José Va a dejar el piso Y se va a dedicar Únicamente a clientes Telefónicos Entonces ustedes Le pueden decir A María José Que los atiende Humberto Y ella con todo gusto Los va a atender Ah, súper bien Súper bien Porque piden mucho Humberto Lo piden Humberto Que no lo conozca Que no lo conozca Publicidad buena Publicidad buena Es buena Pero es la mala Porque da mucha curiosidad Y se los agradecemos muchísimo Y también se aprende ¿No? Se aprende mucho también Porque si la gente A lo mejor está pidiendo algo Como dices tú El calzón de caballero Pues ya lo trajeron Exactamente Que comparten el video Que comparten el video Nosotros no les estamos pidiendo Que vengan a la tienda Y que le den No, nosotros sabemos Que desde la comodidad De sus hogares Ustedes toman su pantalla Porque ya en este camino Tenemos mucho tiempo Tenemos más de dos años Con Michelle Entonces, obviamente Más de dos años Tenemos como más de cinco años Exacto Mira, pierdo mucho el tiempo Pero bueno Entonces, nosotros No viene la gente Y les pedimos que le den Y que reproduzcan No, no, no Ni le pedimos a Michelle Que borre Nada Todos los comentarios buenos Y los malos Se quedan en los videos Exactamente Yo los veo Nosotros no interactuamos Pero los veo Y estamos atentos A mejorar todos los días Porque este es un compromiso Que tenemos con nosotros mismos Y con ustedes Entonces, bueno Gracias Eso es lo que les quedamos De mostrar de niños Pero tenemos muchos modelos No nada más es esto Ahorita se los sacamos Porque gracias a Dios Está lleno Y no pudimos tener De mover las cosas De la bodega Ni de los carritos Pero tenemos Más de 15 modelos Niño, niña Muchísimos Para que ustedes se lleven Lo que ustedes les gustan Ok Y lo pidan Ahora, acá Les vamos a tener Lo de No, que cosa tan bonita Lo del 14 De Cedrino Porque ya está De la vuelta de la esquina El 14 de febrero Que porque quiero Que el tóxico Me lleve a cenar Ándele mamacita chula Cómperse su este Qué cosa Qué cosa tan bonita Vean la foto Así se van a ver Mis niñas Igualitas Ustedes Ustedes Relajadas Tamaño Viene por tallitas Este es mediano Pero si me anda quedando O sea No es mediano De ese chiquititito No A mí también me anda quedando Que soy una talla Frondosa Miren acuerpada Entonces yo creo que No tenemos ningún problema Sí, sí, sí Está bien la talla Hasta un poquito amplia ¿No? Este viene únicamente en rosa Porque les llama mucho La atención el rosa Ah, sí, el rosa Rosa pink Dice mi sobrina Porque aparte es rosa coquete Es rosa coquete Exacto Entonces aquí están Para que pidan su docena Esta tiene únicamente El precio De Mil cuatrocientos ochenta pesos La docena Mil cuatrocientos ochenta pesos La docena Mis niñas Aprovecha, aproveche Porque eso se va a vender rapidísimo Rapidísimo Preciosas Vénganse Este es otro Este es de otro precio Guau Qué bonito Este es hermoso Hermoso de bonito Este lo tenías puesto allá afuera ¿No? Este lo tenía puesto allá afuera Exacto Es que de repente No nos da tiempo De grabar todo lo que quisiéramos Porque se tendría que quedar Michelle a vivir aquí Todo el día Ay, no manches Qué bonito Qué cosa tan hermosa Esto es preciosísimo Exactamente Esto es talla También viene por talla Ajá Y esta es una talla chica Ok, también está bien O sea, una talla chica Que esta es como treinta y dos Más o menos Hasta treinta y cuatro Hasta la señorita La torta de carnitos Le puede quedar Ok Ustedes lo ajustan así Como un brasear Buenísimo Y tiene varillita Me gusta Para que la chiche No se me caiga Exactamente Aquí no le queda el hoyo Aquí tiene usted protegido Todo bien Tóxico Quiero aumento de gasto Yo sé que mis bonitas Van a andar con esa Y encima se van a poner una blusa Porque esto se ve precioso O una pezonera Que también tenemos aquí Por favor Pezonera Miren Miren Así queda Ya puesto Para que estén una idea Wow Qué bonito Tóxico aumento de gasto Acá está tu regalo Tóxico Quiero ir a cenar Aquí está Tu regalo con talla ¡Qué bonito! ¿Este en cuánto está duro? Este está en 1550 Este es un poquito más elevado Pero está muy precioso también Tenemos otro Un poquito más elevado Pero ahorita les voy a mostrar Porque todo va en relación A las piezas que tiene Y este es el mismo color ¿Todo es igual? Ese es el mismo color Exacto Y veo que ahí está la talla L Exactamente Este viene por talla Le damos su talla Aquí está otro Que yo tire Sí, no te preocupes Acá está Acá está Lo vamos a poner acá Luego la María José Me va a poner a trapear Porque ando tirando sus cosas Este Les va a gustar A mucha gente le gusta Sí, sí me gusta O sea, no lo he visto Pero el color Las plumas ¡Guau! De la pájara Peggy La pájara Peggy ¿Ve? Ustedes Lindas, bonitas Las nuevas generaciones No lo entenderán No lo entenderán Pero había un programa Cuando era muy viejita Desde jovencitas Ajá Que se llamaba La carabina de Ambrosio Y salía la Peggy ¡Qué bonito está! Es liguero Brasier y tanga Mira, viene de muy buen tamaño Este está ya grande Ah, sí, este es grande Ok, ok Viene copa Viene todo Ay, y después ocupas El brasier así Exactamente O sea, no es como que Solo para la noche loca Y el color es muy bonito Sí, súper bonito Muy bonito Viene la tanga Siento que ese color A la latina Nos queda bien bonito Súper bonito Fíjate que sí Les queda muy padre Nos queda el rosa Nos queda el verde agua Ajá Atrévanse bonitos Atrévanse Qué bonito está Tanga de hilo Ajá Y tiene los ligueros Aquí para que Oh Se abroche con esta tanga Wow Eso es para la pierna Exacto A ver, quiero ver la foto Porque ya no lo entendí Que dame la atención De los niños Aquí está Qué bonito está Top seco Mira, qué bonito está Este en cuánto está Este está en Mil ochocientos sesenta Mil ochocientos sesenta La docena La docena ¿Esos no los vendes Por pieza, Dul? Sí, claro que sí Ciento cincuenta pesos La pieza Y arriba de ciertas No decimos igual Porque eso es Acérquense Los clientes ya saben Arriba de ciertas piezas A cómo se los dejamos Y por dos a la surtida Cómo se los dejamos Pero Si necesitan ustedes Acercarse aquí O por teléfono Con María José Con Eli Con el señor Beto O con Pamela También Ok Y este es otro modelo Este es el mismo No, es otro No, no lo quieres enseñar Ya ves No, se los quiero mostrar Es que luego ya me aturdo Con tanto modelo Disculpenme usted Qué cosa Está muy hermoso Ay, sí está muy hermoso Nuestros colores favoritos Yo lo sé Sí, nos vemos muy coquete Muy pink Qué bonito Mira qué bonito Muy pink y promise Guau Parecemos un chicle de bombota Mira qué bonito El liguero Ajá El otro liguero El liguero con tu piernoto Exacto Con mi piernota Ya saben que yo soy piernuda Ya saben Entonces, bueno Aquí está el chonino Guau Qué bonito Tañita de araña Con cadernita También es buena talla Sí Está grandote también Sí Bien bonito ¿Qué quieres? Que me vea guapa Como chicle bubli Es relleno de menta Y esto de ahí Y esto Es la faldita Que llevan los trajesitos Como el liguero Como el de la pájara pegui Como el de la pájara pegui Qué bonito está A ver la foto Así Para que no se hagan bolas Como yo Porque ya me hice bolas Bueno, ahí está Trae el liguero La tanga El brasier Y la piernota Ajá Qué bonito El de chicle bubli El de pájara pegui El de florecita El que ustedes quieran Para que el tóxico se porte A todo Así que se moche El 14 de febrero Bien bonito Este usa el 13 Para que el 14 Les vaya bien Y pueden pedir por talla Acuérdense que viene chico Mediano Y grande Y está bien a talla No viene reducido No viene chiquito Este en cuánto está duro Este último Este está en 1860 Igual que el de pájara pegui Son los modelos más caros Y de ahí en fuera 1500 1400 Y tenemos los de cajón De siempre Desde 890 Esto Que nada más Lo van a encontrar Aquí conmigo Y en unos meses Ya lo van a encontrar En otros lados Pero primero aquí Para que ustedes Vendan primero Lo diferente Qué bonito está Vean el color Viene con el filito Aquí como satinadito Y vean la piedra Que la cámara Tarda en enfocar Porque brilla demasiado Victoria Secret El secreto de la victoria Lo van a encontrar aquí O Victoria Secreta Como quieran Victoria Secreta Aquí en Lulú Se llama Victoria Secreta Para que ustedes vengan Compren Hagan negocio No se pierdan la oportunidad De hacer negocio Nosotros no No les decimos No los engañamos Aquí vendemos No No, no, no Nosotros vendemos Y ustedes le dan el uso Que ustedes decidan Ustedes aquí mandan Son los reyes Ustedes deciden Cómo lo venden Yo simplemente les despacho Miren qué bonito está Los colores súper vendidos Negro El verde El verde me encanta Aquí que te encanta el verde El verde me gusta mucho El azul, el rosa, el bugambilia Mira Ok ¿En cuánto? Nada se les va a quedar Esto está súper barato Está en 220 pesos 220 Les aseguro que no lo van a encontrar Lo van a encontrar más barato Y con todo gusto Nosotros tenemos este Y un encaje que está por llegar Porque nos llega el resurtido Cada semana Y van a encontrar el de encaje Que siempre se llevan Y este de que es liso Y les va a gustar mucho Ok Muy bien Este llegó más de 14 modelos ¿En este? El pata larga El pata larga El calzonzote Para que ustedes también al tóxico digan Ay, a ver También Y sobre la pierna Y a verte su Bueno, que también te voy a decir Por ejemplo, mi hijo que va al gym Los boxers así largos Son, que dice que son los más cómodos Que tiene para hacer ejercicio Porque los chiquitos luego se enrollan O que luego se les hincha la pierna O así Sí, sí, sí No, estos están buenísimos también Sí, sí Si no saben qué vender Lleven de este boxers también Lleven de este que no puedo abrir Que tiene truca Por favor, auxílenme Pero acá está Ok Aquí está Esto está en 170 pesitos Es algodón Algodón 16 pesitos más o menos la pieza Mira ¡Guau! ¡Qué bonito! Aquí está Mira qué bonito está Sí Trae protector en la concha Humbertito, ¿nos ayudas con cuánto les queda por pieza esto? Eso te queda En 170 pesitos Y ese es 3XL Este es 3XL Esto viene por pieza El que se lleva el corto es el mismo Lo mismo, capitonado Con protección Pero obviamente Igual las mismas tallas Que viene L, XL y 2XL Ok Porque no todos los boxers Vienen con protección Exacto Este te queda en 14 pesitos 14 pesitos la pieza Ustedes lo pueden vender Alrededor de 50 pesos Porque lo van a pagar de la pierna Para el calor Son excelentes Para este Que no se rocen Exactamente Esto por favor a nuestros clientes de la costa Que nos habían estado pidiendo mucho Aquí está Todo lo que es pierna larga Aquí está 170 14 pesitos Por pieza Por pieza En 14 pesitos Entonces para que ustedes se vengan Lo pidan Y les mostremos todos los modelos que hay Obviamente tenemos el de 120 Y el de 145 Que llegó el corto Ok Este siempre lo tienen No porque no lo mostremos en el video Quiere decir que no hay No lo mostramos Porque lo que mostramos Es lo nuevo Lo nuevo No quiere decir que no haya Que no tenemos No Siempre hay Siempre hay Para el bonito Que dice que solo grabamos cosas de mujeres No También hay cosas para caballeros Aquí en Lili Exactamente Tenemos para todos Para la familia completa Les dimos unos tips Michelle otra vez dijo que sus clientes Vendían tres calzones Niño Dama y caballero Y una bonita gente se lo llevó ayer Les deseamos todo el éxito Ay ¿En serio? Yo les grabé mi tienda Y les dije yo aquí La pared es la de 3 por 50 Te llevas lo que quieras Que el topsito barato Que el calzón Que lo que tú quieras Dama y caballero Niña y niño En 3 por 50 Así es Ay que bueno Este es una faja La gente nos pide mucho Este tipo de faja económica Ok Que no es la que tiene varilla Ni nada No es la faja Que no se marca Es la que no se marca Ok Es la de microfibra Que nosotros lo vendemos Muchisísimo Que aprieta bastante Para que entres aquí Y dices Como que logra Ok Y este lo tenemos En 180 pesitos 15 pesitos la pieza 15 pesitos la pieza Ok Para que ustedes lo tengan Y lo lleven Para tener en sus negocios Esto se vende muchísimo Los colores son bien vendidos Vienen en su bolsita Para que no se les maltraten No se les piquen De acuerdo Nosotros siempre dejamos Que nuestros clientes Toquen las texturas De las telas Algunos por eso Vienen sin la bolsita Pero es para que ustedes Se convenzan De que es buena opción Buena calidad Porque hay microfibra Muy económica Pero esta es de muy buena calidad Ok De acuerdo Muy bien Sale Esto 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 es otro modelo Igual viene jaspeadito Eso viene así de rayitas Ajá Y esto viene jaspeadito Pero igual es una fajita Ok Y 180 pesitos Y tenemos la barata De 160 Y tenemos el bikini De 120 Ok Desde 10 pesitos 10 pesitos El bikini de dama De microfibra Este está en 15 pesos Se queda la pieza Bien baratísimo Mira Ajá Y tiene un estampado Bien bonito Oye pero este está Muy suavecito Sí Y encima te aprieta la pancita Porque muchas bonitas No que yo mi día del amor Que con vestido pegado Pues póngase la faja Reina preciosa Mira Sí para que se vea más guapa De lo que ya está Más guapísima Y yo me voy a poner una Porque me dijeron ahorita Que estoy más delgada Pero no Es que la cámara Siempre nos aumenta peso O sea No lo saben Pero sí Sí nos aumenta peso Y decían Es que te esperábamos Ver más gordita Ahí por ahí ando Pero O sea yo me veo Como de 80 Pero peso 50 Igual No es cachete Es la cámara Entonces bueno Eso es lo que tenemos Nuevecito Que acaba de llegar Algunos modelos En esto Que llegó De 150 pesitos De algodoncito De algodoncito Pero arriba de ciertas docenas Les mejoramos el precio Ok Y no crean que es un volumen Es pentágula Es algo muy normal Como lo que yo vendo En mi tienda O sea para que no crean Que hay necesito vender De mayoreo No Exacto Este modelo Coco Whey Que en otro lado Está muy caro Nosotros en 95 pesitos 95 pesitos Nosotros tenemos De 80 Este logramos la vez pasada Ajá Este de 80 Más tangas Aquí hay otros modelos Sin costura Algodon de 80 Siete rosas de 90 Boxer de 130 Aquí tenemos de todo Y para todos Ok Vean Todavía hay coquet Todavía hay aquí Estas docenas perdidas Pero gracias a ustedes Fue un éxito Se vendió súper bien Súper bien Porque vieron que era diferente Y estuvieron preguntando Hay bonitas que entraban A todas las tiendas Estuvieron preguntando Y se dieron cuenta Que aquí con nosotros Estaban No vayan a otras tiendas Aquí ubiquen siempre Al equipo de Liu Liu Así los van a ubicar Que está Humberto Que está Carlos Está Eli Está Claudia Está Majo Está ya está El señor Alberto Está Pamela Está este El obscurito Que le decimos Pero se llama Gaby Está Gaby A mi niño Están todo un equipo Está el señor Carlos En Peñi Peña Está Tania Está todo un equipo Para servirles Y les agradecemos mucho Que vengan Que pregunten Que se desengañen Que toquen Que platiquen con nosotros Y van a ver Que les va a gustar Todo lo que ofertamos aquí ¿De acuerdo? Ahora te voy a presumir No, 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 no Yo quiero que presumas eso Que tiene Humberto allá Porque tiene cosas bien bonitas Bueno, primero que pase el señor Acá que ya se muere por salir Porque también lo piden en los videos Pero te lo pones gordito Para que lo modeles Pero déjame quitar Porque ya me hace Sí, mira, eh Ok Mucha ropa A ver, a ver Humberto ¿Qué tienes ahí escondido? ¿Por qué no nos enseñan? Vamos a presentar lo novedoso Lo exclusivo Guau Lo maravilloso ¿Qué cosa? Esto parece que es como Punto de cruz Parece bordado a mano, ¿verdad? Pero chinelos De hecho De hecho si te checas Si es punto de cruz Sí Es un punto de cruz Ah, si es punto de cruz Sí Parece que lo va a hacer Mamá que me haga uno igual Sí, mira Qué bonito Mira, mira qué bonito Esto no lo van a pagar Digo, pareciese artesanía Artesanía Ajá No paguen 500 A ver, tenemos 2, 4, 6, 7 broches Siete broches, ok Siete broches Con varilla Varilla suave Para que no se les entierre la varilla Ajá Ver el detallito acá De este Ay, qué monada Sí, súper bonito Muy, muy padre Oye, cuánto cuesta esta maravilla Esto lo tenemos por pieza en 250 250 Cada pieza Tenemos muchos modelos Que nos llegaron Te los vamos a ver Están padrísimos Ajá Y ya de preza de mayora Te pagamos preza especial Ajá Pero ese ya lo pides vía WhatsApp Sí O en piso con nosotros O en piso Porque ya te voy a hacer Todos los modelos que llegaron Te van a encantar Y los vamos a manejar por En preza de mayora Ay, no manches No, no puede ser Algo más coquete Esto es elegante de París Mira, pues esto es elegante de París Sí Mira Que la mucha piedra Mucho moño Oye, siento que esto hasta pesa Y sabes que me gusta Hasta como para la preboda Y todo eso Ajá La despella de soltera Las novias Llámenos Llame ya Qué bonito Sí, está súper lindo Chécate la piedra Guau Y tiene también aquí como Silicón Silicón Para que no se nos haga rollito Exacto Se le puede desprender el tirante Ah, sí Y lo puedes usar como este Este corset, mira Ajá Oh, qué bonito Muy, muy bonito Que trae aquí el silicón, mira Ahí se va Ah, sí No sé si se alcanza a apreciar Sí, sí, se alcanza a ver Que aquí tiene silicón Para que no se me haga rollito Sí, ni se sube ni se resbala Y ya te queda Un corset elegante Aquí está ¿Eso también en $250 o en cuánto? $250 ¿Todo lo que estamos en un momento? ¿Cualquiera $250? ¿Cualquiera $250? Ok Pero pueden comprar desde una pieza Si yo quiero por docena O que me quiero llevar una docena surtida Otro precio Otro precio Ok, todo ya saben que baja el precio Obviamente, mejor precio Claro Ah, no me lo van a dar más caro No, no, no Baja mucho Ok, baja mucho Significativo Ok Este, Humbertito Ay, qué cosa Otra Madonna más, mira Sí, 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 es Madonna Sí, es Madonna Sí, es Madonna Es Madonna Es Madonna De los 80 Completamente Sí Este también está muy bonito, me encanta que la bubi es redonda No es picuda Igual trae su silicón Sí, porque luego llega picuda como dices Trae su silicón, esto se te ve bonito Como si fuera un tirantito muy finito Mira, y ya por atrás es un bracer ¡Qué bonito! Harta joya, bisutería Vas a traer la bisutería hasta por dentro Para que nos veamos caras Exclusivas Vean que padre brilla la tela también Sí, es lo que te iba a decir como satinado Es que nada más me pongo una chamarrita encima Y ya la hiciste Y vámonos de antro Órale toda la noche Que lo lleve a cenar, a pasear Mira esa cosa bonita ¡Guau! ¡Qué bonito! Sí parece como estrella de mar Sí, viven una piña debajo del mar ¿Qué tal? ¡Qué bonita la piedra! También es como tela satinada la flor Exacto, mira qué bonito ¡Qué bonito! Vamos a ponerle esta Thalía, ¿les parece? ¡Ah! ¡Ah! ¡Talía, ándale, sí! Este tipo de Thalía Muy mar y mar Sí, exacto, salida Que te emborracha ¡Qué bonito! Dos cincuenta Dos cincuenta Aquí tenemos estilo para todos Para todos los gustos Sí, para todas las géneras ¡Ay no! ¡Qué bonito! ¡Ay! Este también me encanta No sé, todavía no he decidido cuál es mi favorito Pero que me voy a ir con uno Y que el catorce me van a ver con una cosa de estas Me lo van a besar Uno para cada ocho días Mira, uno para cada ocho días También se le desprende Todo se le desprende el tirante Uno para el esposo Uno para el novio Para todo o casi ¡Ay no le dicen a su esposo! Para todo o casi ¡Guau! ¡Qué bonito está ese también! Ese puede quedar también como Thalía por tanta flor, ¿no? Sí, por tanta flor Pero como Thalía oscura Como Merlina Como Merlina Ajá Este es de Merlina Ahí lo vas a ver Este sí Este sí es Merlina ¡Guau! Pero también es como un Dark Coquette Exacto Como de muy enmoñado Vean qué detalle tiene De perlita abajo Ve el corazóncito Con corazón Y tiene puntitos abajo ¡Harto corazón! ¡Guau! ¡Qué bonito! Merlina completamente Sí Y tiene su arnecito aquí Sí Está muy mono Ese es a ocho broches Me hace más broches Es el más largo Ok Y también ¿Cómo dices que se llama esto? Dulce A mí siempre se me olvida Capitonado 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 Siempre se me olvida Eso es importante Porque si no se lastima Sí, lastima Ah, sí, sí, lastima Por eso lo estoy marcando Porque eso lo aprendí de Dulce Ah, ok Pero se me olvida la palabra Capitonado Y aparte su arnez Mira Todo lindo Lo que viene todo con arnez Sí, a mí también me gusta mucho Porque se ve súper sexy Ajá Le cachón Se ve sexy Sin verse vulgarzón Exacto Exacto Le cachendé Le cachendé Otro Otra mariposa Mariposa Que no es la mariposa No es la mariposa de barrio Esa ya sería Mariposa de De las lomas De las lomas Sí, sí es mariposa de las lomas Mariposa monarca Sí, sí suena así Y es todo transparentoso Todo translúcido Vean Qué bonito También larguito Que trae tu silicón Ajá Para que se le desprenda Loces como corset Igual que todos Ajá También a ocho broches Qué lindo está ese también Sí, está muy bonito Muy, muy bonito De acá Padre que mira No se transparenta Nada Nada, nada Ya vi Mesh O que es No sé Este es Este es Este licra Ajá Y en la parte de enfrente Viene mesh Mesh Mira Se ve a la piel sexy Qué bonito Ay, o mi lonja sexy también O también Nuestra lonja Claro que sí No se te sale el gordito Y bueno Este Es otro modelo Este es rockstar Este se parece mucho Al de Madonna Exacto Es otro modelo Pero este tiene piedrototas Guau Y rojo Y rojo Qué sexy Bonito Ok Vean Qué bonito está Veanlo Viene en tallas Viene como un brasier De la 34 a la 38 De la 34 a la 38 Igual a ocho broches Ajá Ajá También este El pesote desprendible Silicón Guau Madona 2 Madona 2 Madona 2 Este ya viene siendo Como Madonna 5 Porque hemos tenido Varios Madonas Sí, varios Madonas Ah, sí Eso sí Este es el de Pajara Peggy 2 Mira qué bonito Pajara Peggy 2 Ay, ese es un regalito Qué bonito Estos no sé Si son plumas O son flores Son flores Pero como que parecen Plumas Sí, parecen plumas Todas carísimas Qué bonito Guau Este es mate Este ya no brilla Sí, ese ya no brilla Pero parece mezclilla Sí Sí, está muy gruesa Y ese viene a 5 broches Y está padre Que viene así Como de aquí Chiquito Porque la parte De abajo De la espalda Es lo que se ve Padre así Desnudo La piel La mucha piel La mucha piel Está bien La cantidad Qué bonito Muy bonito Cualquiera De los que mostramos Está en 250 Por pieza La pieza Pueden llevarse Desde una pieza Hasta una docena Ya atendimos A los primeros clientes De Monterrey Un besote A la guapa Y al guapo Que vinieron Un besote Y se llevaron Docenas de esto Entonces los podemos Y se llevaron surtidas Les pudo encantar Ah, eso me encanta Que nada De que docenas cerradas Un solo modelo Muy triste me voy No, yo quiero de todo Que pájara pegui uno Por eso tengo que uno para cada ocho días Sí, está bien Llévate la docena surtida Uno para cada ocho días Y ya tienes Sí De aquí hasta diciembre Ya, ya para estrenar 14 de febrero Batalla de Puebla Semana Santa Todo Todo Me encanta Mira y viene el negro también Son tres tonos Ah, de todos vienen colores Solamente mostramos un color Mostramos uno Para que te vieran el detalle bien Pero todos vienen en colores Wow, qué bonita cosa Hermosa Súper Eso te lo puedes poner De cabeza Y ya te queda la Ajá Ajá, también Les queda muy muy bonito Para que las bonitas se vengan Y compren, 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 compren Y se vayan Si está padrísimo Que el tóxico las llegue a cenar No, se pongan abajo en los comentarios Cuál fue su favorito Sí Creo que el mío El favorito fue el rojo ¿El rojo? Sí A mí me gustó De forma de la pegui También Ni me quedan Pero está bonito Entonces ahorita Les vamos a mostrar Porque siempre uno regresa A los lugares donde fue feliz Ajá Les trajimos ahorita Netfel Ah, sí Netfel es una marca de muy muy buena calidad De muy buena calidad A las bonitas les gusta No siempre lo traemos Porque nos casamos con marcas que estén bien Ajá Que no les traiga malas experiencias a las bonitas Esta Y que se venda bastante Que tenga buen precio Que se haya matida Este es el que es colombiano Este, ¿te acuerdas? Ok Cuando empezamos Sí Hace mucho, mucho tiempo Cuando éramos chiquititas Chiquititas Chiquititas, chiquititas Así Bueno Este, mira que tono tan hermoso Es un cereza Ay, sí Acuérdense que Dice hecho en China Pero las telas Y los diseños Son colombianes Hecho en China Porque ya saben Que la mano de obra china Pues es la más barata Mira, qué bonito Qué bonito Miren También como de señora de las lomas Sí, pudiento O sea, el asunto Y dice doble push Pero Pero tiene poquito, ¿no? Tiene muy poquito Tiene muy poquito Y mira qué bonito La pantaleta Ah, sí, también En carísima En carísima de París Sí, qué cosa Y bien baratísima ¿Cuánto? ¿Cuánto? 680 pesos La docena 680 Este sí es docena cerrada Sí, sí es docena cerrada Si la quieren escogida Por supuesto También la pueden llevar El surtido rico que tenemos Pero esta viene En precio de docena cerrada 680 pesitos Si ustedes lo quisieran Llevar por pieza Acuérdense que Bueno, así Surtido rico Queda en 80 pesos 80 pesos 80 y se llevan Surtido de acá De lo de acá Piedras Cambia de precio Para que también No se me confunda Exacto 680 pesos La docena Les queda en 56 pesitos Hola, flaquita 56 pesitos Bien barato Para que se lo lleven Y sean un éxito En sus ventas Esto les va a redituar Muchísima lana Sí Porque esto lo pueden dar En 150, 120 pesos Se vende súper bien Se vende súper bien Entonces Tienen los tonos Bien bonitos Bien bonitos Bien hermosos Este es otro Este ya lo vi Que lo tienes colgado Sí, ahorita te lo voy a mostrar Por qué lo tenemos colgado Porque es sorpresa Ok, sorpresa Había gente que lo tenían mucho Y nosotros Bueno, pues sí lo trajimos El cliente manda Lo trajimos Lo conseguimos bonito Ok Pero este es otro modelo Sencillo Déme este Este ¿Qué pasó? ¿Qué es el man? Guau Ay, este está bonito Sí, este es muy bonito ¿Y este es copa grande O es mi imaginación? Este es copa Es copa B Pero viene de muy buen tamaño Ok Copa B real Exacto Guau Qué bonita Ay, qué bonito está También como muy romántico Muy romántico Muy bonito Tres broches No hay de menos de tres broches Aquí en Julio No, no lo trabajamos Ni siquiera en económico No Y este es la pantaleta Ay, qué bonita cosa Encaja en la parte de enfrente Exacto Ok Bien bonito La tela bien suavecita Bien bonito Y este por la módica cantidad De 680 pesos También 680 Los que aquí en 54 54 pesos Bien baratísimo 54 pesos Entonces para que se vengan De volada Sí, porque se va a volar Acuérdense que la calidad De NetPel No se compara con ninguna otra Sí, va a volar esto Les va a gustar mucho Y bueno Esto Tenemos esto Y ahora viene la sorpresa A ver Yo quiero ver la sorpresa Yo quiero ver la sorpresa Ya despanzurré la bolsa Pero bueno Ahorita Eli Se va a retenocar Se va a encargar Eli Eli es experta En hacer Tu vista como arma Sí, bien rápido Bien rápido Arma los paquetes Los paquetes Los carga Aquí mujeres, hombres No importa Todos cargan los bultos Dice Pamelita De puro cargar bulto De puro cargar bulto Entonces bueno Este es un modelo Qué bonito Que viene obviamente Piedra económica Porque hay que saber Que ustedes Este es económico Ajá Y este es NetPel Secret Exacto No dice Victoria Para que ustedes estén al tanto Pero es el famosísimo De tres piezas Guau Regresó el de tres piezas El de tres piezas Sí Aquí está Mira Este es una pesa Y este me encanta Que es como corte brasileño Exacto Es un brasileño Ajá Guau Qué bonito Una tanguita Oye pero la textura Que tela tan diferencia Sí, está bien distinta ¿Verdad que sí? Sí Yo lo vi En cuanto vi la foto Me enamoré Mira Ah, y la tanga La tanguchis Ajá La tanguchis Tiene tres piezas Que hoy quiero estar sexy Tanga Ajá Que hoy quiero estar de señora de las lomas Bikini Cero Qué bonito Qué bonito el brasileño Que también es muy sexy ese Es sexy Porque sale aquí la tirita nada más Sí, decía un amigo Cuando era yo Muy jovencita Pónganse calzones bonilitos Ajá Entonces esto está bien, bien bonito Los colores bien bonitos Bien vendibles Nada se les va a quedar Viene en todos estos tonos Viene en Que es como color Este está de moda ¿Ya viste? Ajá Es como No es vino Es como color Cerecita Ajá Cerecita Ajá Durazno Azul Negro Y blanco Y blanco Y tiene otro que es como paleo de rosal Ah, bien bonito también este Ajá En tres piezas tenemos este modelo Y tenemos otros dos Que van a encantar Mucho A ver, a ver, a ver Yo quiero ver Nos encargamos de traerles todo lo más bonito Para que este 14 de febrero Estén listos para recibir clientes Al tóxico, a la tóxica Para que se compren, se regalen Mira, este está Ay, también bonito Este es como muy clásico Pero que siempre, siempre se vende Y este siempre se vende muy bien Y está acompañado De su bikini Copa de Exacto Copa de, bien De su bikini Guau Bien hermoso, bien bonito La calidad es muy buena Suavecito, suavecito Sin espel, siempre tiene buena calidad Sí Este es 2XL Sí Este, y acuérdense que nosotros enviamos el paquete al calzón Porque a mí me pasó una clienta muy, muy, este, sentida Que a nosotros le cambiamos el calzón No, mi reina viene así como, así como lo recibimos, lo mandamos Entonces hay cosas que no podemos influir nosotros Sí, no es como que, le voy a dar ese a ese porque ni los colores son Sí, sí, no, no, no Entonces, pero, para que sepas que así viene Y nosotros, así como está empaquetado, así lo mandamos Para que no se me enojen las bonitas No me gusta que se enojen A mí no me gusta No, la mayoría de las bonitas que compran siempre están felices aquí Sí Oh, la tanga Qué bonita 950 para mi clienta que está aquí No, no te preocupes Está aquí la bonita comprando 950 pesos ¿Y las tres piezas? Las tres piezas Wow Por dos cenita 950 Sí, claro que sí Voy a despachar ahorita aquí, muchachillas Porque la clienta Sí Primero es lo que la clienta diga Sí, primero la clienta Entonces está a la izquierda 79 pesos la pieza Pero bien lo puedes vender en 200 pesos Hay clientes que lo dan en un precio y venden el calzón adicional aparte Ah, andale, qué buena idea también Es que le dicen, ah, viene así Pero si quieres la otra parte te cuesta tanto y eso es un muy buen negocio Entonces para que las bonitas También lo vendes como si fuera solito Exacto Entonces las bonitas que están pendientes Bueno, ahí está, son dos paquetes Vienen sus dos paquetitos y vienen sus brasieres Igual los colores están bien bonitos Me encanta Cereza Bueno, este es como fresita Como rosa No sé decirte, sí Este azul que está de moda El berenjena El azul El negro Y el blanco Ok Ninguno se les va a quedar trae blanco Porque luego hay bonitas que piden blanco Sí, piden mucho blanco Blanco y negro, ¿no? Entonces obviamente vienen colores bien vendibles Y que por las tres piezas les cuesta cada coordinado 76 pesos 76 por docena cerrada cada coordinado 950 pesos la docena cerrada Los esperamos para que se lleven lo más nuevo Lo que les va a resultar, pero de maravilla en sus negocios ¿De acuerdo? Ok Y me encargó mucho que le mandáramos mensajes Porque él viene a comprar y la señora se queda en su casa Entonces nos pidió que por favor le saludáramos Le mandáramos saludos el señor Cornelio y su esposa reina de Coray Shop Lencería de Yehualtepec, Puebla De Yehualtepec, Puebla Un saludo a Yehualtepec, Puebla Vayan a comprar, ella compra únicamente productos Liu Liu Y los pueden encontrar ahí en la puerta de su casa, de su comunidad con la señora reina Reina Cumplido el saludo señora reina La Vanessa de Guadalajara también que me debe un tequila y te encargo Vanessa por favor Ya te estoy esperando Entonces los esperamos, estamos para servirles Esto es parte de lo que nos llegó nuevo No hemos sacado en la mitad Nos falta mostrarles el bikini de caballero Nos falta mostrarles más modelos de pierna larga Los perfumes, mira ahí sacaron los perfumes Los perfumes que los muestro rápido Mira antes de irnos Que nosotros ya saben que no nada más es lencería Nos hemos vuelto a una tienda más versátil Para que ustedes se encuentren aquí mismo todo lo que requieren Este mira que bonito Es el set para el 14 de febrero Está buenísimo, cómprenlo ya Ya vengan a comprar esos porque están buenísimos Vean que tiene el body lotion, body mist, el perfume y el shower hair Así es, esto por la módica cantidad de 140 pesos La pieza para el regalo, el intercambio, para todo Y por docena les damos otro precio Está en 110 pesos por docena O sea baja 30 pesos 30 pesos para que no se queden con las ganas y se lleven Tenemos muchísimos aromas y tenemos muchísima cantidad Para surtirles y enviarles a donde ustedes nos llegan Me encanta, 110 por docena 110 por docena Entonces acuérdense, los esperamos Ya la otra semana estamos con la señorita de Mercantil y Publicidad Por favor Haciendo su agenda Que por favor nos disponga un lugar Para que la siguiente semana les traiga las novedades Estamos muy contentos porque ustedes piden nuestros videos constantemente Se los agradecemos Se los agradecemos Compartan Si compartan Comenten, den like Por favor Miren cuántos Ok Vean Tiene un mecanismo muy actualizado Entonces yo que soy disléxica No le comprendo Aquí está súper bonito Y hay dama y caballero Porque para que vean que no pensamos solo en la dama También el caballero Exactamente Miren qué cosa tan hermosa Y todos huelen bien rico Bien rico porque ya los estuvimos viendo Y acuérdense que vendemos la fragancia Está igual que con el chinito Vénganse para acá con nosotros Tenemos en 100 pesitos la fragancia 90 por docena por caja Es otro precio Ok Para que los pidan también Ajá Vénganse Los esperamos Los esperamos con muchísimo cariño Miren qué cosas tan bonitas Ya vienen listas Le ponen un moño San se acabó Se acabó Entonces vénganse bonitas Las esperamos Con lo mejor Con lo más novedoso Aquí en Yuliu En Yuliu O en Peñi Peña Donde ustedes quieran Los vamos a atender Humberto lo pone a encontrar en Peñi Peña Tres días a la semana Y por acá con nosotros También tres días Caballero Caballero Este blanco y este caballero Acaba de pasar mi cumpleaños Todavía recibo regalos Todavía recibe ¿Cuándo cumpliste Humberto? El 24 de enero Ay un abrazote Yo sé que muchas bonitas Van a felicitar por favor Aquí abajo Muchos clientes me felicitaron Les agradezco De todo corazón Felicitaciones Y abrazos que me mandaron Muy lindos todos Sí Pues con eso Todavía estoy Todavía recibe Todavía está dentro del tiempo Con eso nos despedimos Mis bonitas Les mandamos un fuerte abrazo Un fuerte apretujón Y escógenos por favor Un emoji ¿Qué emoji quieren que nos pongan? ¿Qué emoji? Un pastel de poramico peñas Un pastel Un pastel por el cumpleaños de Humberto Ahí pongan Comenten Compartan Denle like Nosotros no estamos pidiéndoles que lo hagan Pero nos ayudarían mucho Porque somos de los más vistos Nosotros con Michelle tenemos Muchísimas vistas Hemos sido virales en muchísimas ocasiones Gracias a ustedes Entonces por favor Compartan Hasta mañana Bye Miren aquí la clienta Aquí está todo el equipo Ay miren Pimpinن Pimpinense Pimpinense ute